Buenos días, buenas tardes y o buenas noches, estimada gente de Awesome, mi nombre es Black Game Y finalmente, después de aproximadamente una semana, estoy de vuelta con un nuevo episodio en Awesome Plays Transistor Ya, les explico lo que sucedió, mejor dicho Pasó que la semana pasada tuve un problema y a causa de ese problema Uno, no pude avanzar en un proyecto que teníamos para el canal Y segundo, perdí aproximadamente 7 episodios Así que, finalmente me pude poner al corriente con eso Tuve que partir una partida de nuevo y hacer toda la pega hasta ahora Pegar contra Sil otra vez, recuperar todas las habilidades, hacer cada uno de los encuentros Tratar de que todas las cosas salieran en el orden que lo habían visto Ya, una vez explicado eso, podemos saltar al capítulo Todas estas explicaciones pueden verlas en mi página de Facebook Que está ahí abajo en la descripción Así que, ya Sin más preámbulos, comencemos Porque ya llevo casi un minuto hablando y no he hecho nada Entonces, como les mencioné al final del episodio anterior Aprendí a invocar a mi perrito Todavía no entiendo muy bien el mundo de Transistor Pero creo, creo que es algo muy parecido a Matrix O sea, en el sentido de una realidad virtual No sé, me da como esa impresión Porque está como todo bien controlado Los buenos pueden pintar el cielo y un montón de cuestiones A ver, ¿qué es esto? Esto no me da buena espina Vamos ¡Boom! Oh, diablos Me está llamando gente No solamente hay un animador, así que la verdad es que no importa mucho ¡Vamos, perrito! ¡A mí! Voy a ir a esa animadora Tranquilito Todo fácil Ya, ahora podemos poner un poco más acuático Como se habrán dado cuenta Mi perrito tiene como habilidad secundaria La capacidad de Switch Lo que quiere decir que cada vez que muerda a un compadre Este compadre me empieza a ayudar Empieza a trabajar para mí Así que con eso Súper bien Mira Si muerde ese compadre ¿Hace cacharro? ¡Puta, excelente! Me encanta mi perrito, bueno Ha sido como una de las mejores cosas que encontraron en este juego El apoyo del perrito Ah, y ahora Bueno, creo que esto es lo mismo en el episodio anterior El tema de los limitantes El tema de que tengo que romper ahora las células A ver, vamos, hijo ¿Qué está pasando? Mira Así que... Bueno ¡Ay, creyente! Me está sacando la chucha El tema de las limitantes Es que, como les dije anteriormente Me va a dar más experiencia Y weas Oh, sí Ayúdame Bueno Y el tema es que también Tengo la habil... No, miento Pensé que tenía el Switch Con una habilidad que permitía que Que no les hiciera daño A los compadres A los que Me ayudaban, digo Ok, y por estar tratando de explicarles Perdí lo que estaba diciendo Eh, compadre Transistor No sé que no hay visitantes ¿Eso me está queriendo decir Quería spa? ¿Eso es lo que quieres Que yo entienda? Mmm Ya Entonces derecho al destito De los canales ¡Anda, puh mierda! Muy bien agresivo Con la socio Esto porque no sabe Pa' dónde ir Ya En cualquier momento Carga esto Cachai que cuando estaba tratando De grabar esta cuestión El juego me dio Un montón de problemas Fue Extraño Estos son como unos pollitos Son como unas gallinas También son parte de la camarata Ven Y esa es la hueca que tienen los socios Tiran bombas Para acá Y perrito Perrito, ven a mí Ya, el perrito se va a encargar de este También puede controlar al perrito Y decirle a quien muerda Que es lo mejor No, con un Bueno Es un laderío la verdad Pero funciona Y ahora volvemos a Controlar a Red A Red A Red A Red A Red A Red A la huella no quería hacer eso Y es tratar de reventar al pollito Maldita sea el pollito Cansado de moverse La idea es que los compadres Están como Puro buscando distancia Y tratando de matarme Como básicamente Todo en este juego Que trata de matarme Boom Ya, yo regenero la O sea, rompo la célula En cualquier momento Bien Y ahora vamos enfocando En el otro compadre Aunque lo está haciendo Balsa mi buen perrito 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 Va a meterle daño Porque mientras que perrito Ataca Mira, mira El mejor perrito El mejor perrito Mira, lo va a morder de nuevo Una vez que se descontrole Pum Listo Gracias perrito Tú eres el mejor Ah, y ahora puedo elegir La realidad es Y creo que vamos En mucho mejor Porque ya la vimos En la misión de velocidad ¿Y ahora qué? Memoria caché ¿Debloquea una ranura vacía? Y bueno Y ahora puedo Debloquear también Limitadores Eh, ¿qué? A ver Genera células gemelas Cuando se elimina El proceso de ataque Con el de la dependencia Personalmente prefiero Abundancia Porque no quiero O sea, no quiero Dificultarme tanto el juego O sea Dos de frente ¿Cómo va a quechar? Si te llegan a aceptar Un desafío Pero Pero Bueno Tampoco quiero Hacerme el juego imposible ¿No? ¡Oh! Un punto de control Ah Eh Cuando estaba jugando esto Me di cuenta Que si en algún momento Tu vida baja Como al mínimo No No mueres Derechamente Lo que sí Lo que sí sucede Es que Tus funciones Quedan inhabilitadas ¿Ya? Y si tus funciones Quedan inhabilitadas Tienes que Eh O sea Se reactivan solas Una vez que termine El encuentro Pero una vez que también Pases como Eh Por dos o tres puntos De control Dependiendo de la habilidad Creo No estoy seguro No estoy seguro Muy bien De cómo funcionar Esa Pero ¡Oh! Ya Perrito 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 Mi Tú eres el perrito Y tú me ayudarás ¿Matarán a mi perrito? No Mi perrito está allá Muy bien Lo que sea Ahora tiene más radio De restauración Ese hierbajo de miel Chicas Bueno Está literalmente al frente ¿Cómo fallé eso? Vamos a ver un poco para allá Y ¿No? ¿Todavía no? Ahí Ahí Como un pixel No en el que Tengo Eh La habilidad de Eh Tomar el control de eso No a ver Quiero que Muerdas esa célula Así yo después Me muevo así ya Y pum Y después pum Y después ¿Dónde está la célula? ¿La recogí o no? No creo que no Hmm A ver Perrito Perrito ¿Qué va a hacer perrito? Perrito más bonito Va a ir para allá Mientras tanto yo Rompo acá Ah Muy bien Ah El Esto mismo La misma bomba De los procesos De la gallina Rompe los escudos De las De las células Weón Excelente Las bombas no perdonan Ah Que soy Weón Tiré una chispa Justo en frente De la pared ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver Disparame Disparame Ah Ah No podéis Disparame Espera No creo que Esa era innecesario Ah Easy Pum Ya Listo Con esa derecha No Espera No quiero hacer eso No si quiero hacer eso Como que no me termino de decidir ¿Dónde tengo que romper Los escudos de la célula? A ver ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? ¿Solamente queda él? ¿En serio? Bueno Mi perrito tiene Mi perrito tiene todo controlado Yo me despreocupo ahora Tienes que perrito Acá la pega Oh perrito Tú puedes No me tenés que hacer la pega yo Oh si weón ¿Y cómo lo vemos cabreo? Ya A ver Entonces ahora Como tengo chispa Puedo usar el limitante De la célula de las gemelas ¿No? Junto con el tema Del escudo Listo Y eso quiere decir Que tengo 4% Extra de experiencia Weón Así que mejor Porque me ayudó A subir más rápido Daniel No es como si Uno subiera Lentamente a nivel En este juego La verdad Hay que dispara Decirme Ah cierto Bueno Esto tiene también Que ver con El tema De que De que En esta sociedad Como que los compadres Incluso pueden definir El color del cielo Y el clima Weón Entonces por eso Como que me hace pensar Que está como una wea Así media Media como Matrix Porque aparte Los compadres Como que cuando se mueren Se convierten En programas de computadora Para que se funcione Con el transistor Es bien Bien curiosa Esta wea Chupi Weón Me imputaría Ya he visto Esa palabra Weón Españoles Ya vamos Un encuentro más Creo Oh shit Nada personalmente Vienen estos Bueno Perrito Se llama Luna Ay weón Que tierno Mejor perrito Y junt para acá Y chispase acá Y perrito Va a ir a atacar A este Super Boom Ya No ¿Por qué le pegan a Luna? No Ah Ahí está la dificultad Del encuentro Bueno Había un Un pollo culiado Allí del otro lado No A ver Ah no estoy Estoy Horriblemente lineado Ahí sí Y ahora perrito Luna Luna Quiero que vaya A atacar Ah chuse Hay harto buena Tiene que ir a atacar El pollo Si esa es la La que tiene que hacer Mientras tanto Yo lineo todo Y fallé el tiro Que tenía Encima de él De hecho Literalmente Estaba enfrente mío Y fallé Hay dos pollos Rayos Eso puede ser complejo Vamos a saltar acá Eh muy mal Vamos a saltar acá Vamos a saltar acá Salta Para allá Aburred Tu salto es básicamente Un teletransporte Y lo fallas Ya Listo Y ahora tengo que romper El escudo A ver Perdí ¿Perdí a Luna? No Ven a mí Preciosa Hermoso Ya Buena 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 chica Y ahora vamos a Luna tiene que ir a matar A este compadre Igual es media lentita Para correr la socia Para ser un perro Digo En serio Tío Mordisco a la nada De verdad No dijo Usted no va a regenerar El otro socio Si Mira Salió cagándola Bueno La caga de pollo Bueno Pero Creo que lo tengo Bajo control Una Dos Maldita sea Faltó Ah no Ahí está Era ahí Listo Encuentro dominado Bueno Dominator Dominator Domina tres A mí tampoco ¿Qué querís probar? Cuidado En serio En serio Bueno Esa es tu manera de proceder Quiero pasar peor Bueno Ojalá que no vengan Más robots a pegar Y vos Te ponía a gritar Seguramente Alguien te va a responder Si ya sabemos Que no hay nadie Ah Fucking amateurs Bueno Damas y caballeros Estimados Osomnautas Espero que les haya gustado Este video Y si es así Los invito A que sigan Revisando Más De lo que hemos Subido acá en el canal Y también Lo siento Y también Que puedan visitar Mi canal personal Así que yo los dejo Y nos vemos En una próxima entrega En Awesome Place En Transistor Mi nombre es Black Game Y hasta entonces Me despido Chau